Es uno de los que más ha llamado la atención, es el hecho de que los norteamericanos que han fallecido, no se sabe por qué han fallecido en la República Dominicana. Se ha hecho todo un sistema de opinión en el sentido de que esos fallecimientos son algo así como muertes misteriosas en la República Dominicana. La muerte misteriosa es un calificativo que se le aplica a aquellos países donde las personas mueren, fallecen, pero nadie sabe por qué fallecen. Y en el caso que no se ocupa, todas las personas que han fallecido, todas las personas que han fallecido, ya tienen el reporte de las autoxias que dice de manera particular en cada caso cuál es la razón de la defunción. Hasta hace poco, ocho turistas norteamericanos, en lo que va de año, se consideró que eso era una cantidad exagerada. Sobre este particular hay que decir que en Estados Unidos la institución que más vela por la seguridad de sus ciudadanos fuera de Estados Unidos es el Departamento de Estados Unidos. Y es el Departamento de Estado el que califica de exagerada el reporte de muertes de turistas en la República Dominicana. Ellos consideran, el Departamento de Estado, que es exagerado lo que se está planteando y dicen, no hemos visto un aumento en el número de muertes de ciudadanos de Estados Unidos informadas al Departamento. Y más que eso, dicen, siete estadounidenses hasta ese momento han muerto en la República Dominicana este año por causas no naturales que bajaron de los 15 reportados en junio del 2011 y en el 2015. Hay que decir que en los últimos tres años en la República Dominicana se han reducido en un 56% la cantidad de norteamericanos fallecidos en la República Dominicana. Y en el caso del año 2016 al año 2018, la reducción ha sido de un 28%. Hay que decir que en la República Dominicana ha muerto una cantidad exagerada de turistas norteamericanos que algunos medios han catalogado como avalancha de muerte no se corresponde con la realidad que está viviendo hoy la República Dominicana. De manera tal que el primer punto que tiene que ver con esta hipótesis de dos puntos no se corresponde.